Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Chávez Castro, soy profesor de la Escuela David González Alfaro en Río Segundo de Alajuela. Y yo soy Mónica Murillo Chávez, estudiante del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia. Vamos a cantarles la canción que se llama Oración por la Familia, que fue compuesta por el Padre Cecilio. Esperamos que les guste. Que ninguna familia comience cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe a un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo de un puente. Y que nada interfiere en la vida y la paz de nosotros. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. ¡Bendecido! ¡Bendecido, Señor, las familias amén! ¡Bendecido, Señor, la mía también! 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 ¡Que por ellos encuentren la fuerza de continuar! Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Fue la ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre detrate la gracia de ser un papá La mujer se da cielo y perdura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Muchas gracias